La Caja Costarricense de Seguro Social desarrolló una herramienta para conocer cuál es el comportamiento del cáncer en los diferentes cantones del país. En la institución se seleccionó la región Brunca para comenzar a implementarla y para ello se brindó una capacitación al personal, para que conozcan cómo funciona y cuál será el objetivo. Esta herramienta surge en respuesta a lo que se ha venido en los próximos 30 años. Uno de los aspectos importantes que se está llegando a tener es de que la institución en respuesta a lo que está por venir para los siguientes 30 años que va a afectar la salud de la población es fundamentalmente cáncer. Entonces justamente la región Brunca ha sido o es la primera región en la cual se le facilita una herramienta desarrollada dentro de la institución para poder determinar cómo es el comportamiento del cáncer en la población, pero desagregada no solamente a nivel regional sino a nivel de grupos de población, grupos de edad, sexo y también desagregada según Cantón. Esto con el objetivo de poder establecer acciones de control y prevención a nivel de cada uno, basado en la realidad de cada uno de estos cantones. La misma se creó en coordinación con otras instituciones y ya se cuenta con información valiosa que ha sido incorporada al sistema con datos desde el 2007. Podemos decir que es una herramienta, es una aplicación informática desarrollada, como le comentaba, en la institución, pero que es importante recalcar que ha sido desarrollada en la institución, pero con la colaboración estrecha de Ministerio de Salud, el registro civil que nos da datos de población muy, muy importantes y por supuesto la colaboración de un gran equipo dentro de la CACO, esta licencia de Seguro Social. Con ese sistema se permite conocer cuál es la problemática en salud por cada cantón y de esta manera dirigir las acciones preventivas. Como fin último es mejorar los procesos de atención, mejorar e incrementar la educación a la población que justamente está viviendo en estos cantones y decirle alerta, en esta comunidad, en este cantón donde usted vive, hay una alerta por cáncer gástrico, prevenga el cáncer gástrico siguiendo estas medidas. O por ejemplo, podríamos llegar a decir, tenemos un repunte en cáncer de mama o cáncer de cervix, tenemos que establecer medidas preventivas para que justamente tener mejores procesos de atención, diagnósticos más tempranos y por supuesto llegar con esto a tener una población cada día más saludable. De ahí la necesidad de que los esfuerzos institucionales y de los actores sociales se enfoquen en las realidades que existen en cada cantón. Justamente que las acciones y que la educación esté muy circunscrita o muy enfocada a la realidad que cada uno de los cantones de la región brunca llegue a tener. Y que yo, si bien es cierto, puedo decir, bueno, tenemos un incremento en determinado tipo de cáncer, pero es en toda la región, no, es en mi cantón. Y este cáncer lo tenemos que evitar bajo qué medidas para poder evitar consecuencias lamentables en el futuro. Por ello esperan que también las organizaciones se sumen a este esfuerzo.